La siguiente noticia es sumamente lamentable. Una víctima más del COVID-19, al parecer. El excongresista de Fuerza Popular, Glider Ushñawa. Él falleció de neumonía en un hospital de salud de Pucallpa. En un video se le aprecia pidiendo ser hospitalizado porque le faltaba la respiración. Le hicieron la prueba rápida de COVID, salió negativa y lo mandaron a su casa. Lo que pasa también es que el médico aquí me está informando que el oxígeno no tiene más oxígeno para su personal. Las personas están aisladas y ya cuentan con su propia reserva de oxígeno. Horas antes de su muerte, por sus propios medios, el excongresista Glider Ushñawa buscaba un lugar donde lo ayuden a tratar su complicado estado de salud. El video grabado dentro de un puesto de salud en Pucallpa corresponde a la mañana del 15 de abril. Estoy explicando. Es mi salud. Exactamente. Pongo su humildad. Usted ya siempre va a ir, yo le entiendo justamente. Usted ya ha sido atendido. Yo le expliqué al señor. Exactamente. Usted ya ha sido atendido y ahí usted tiene que estar en la obligación de que le tienen que atender ahí. Protegido apenas con una mascarilla, el ex parlamentario había recorrido varios centros de salud sin encontrar una solución. Sus afecciones respiratorias, conforme fue avanzando el día, se complicaron y terminó ingresando de emergencia a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Salud. Hasta ese momento se había descartado que sea un paciente con COVID-19. No, como le estoy diciendo. Usted ya ha sido atendido. ¿A dónde? A la regional. ¿A dónde? Pues sí. Me ponen respiratorias. El ex congresista Usuñagua lamentablemente falleció por insuficiencia respiratoria. Según la Dirección Regional de Salud de Ucayali, ahora este caso se maneja como sospechoso de coronavirus por los síntomas que presentó. La prueba molecular que también se le practicó confirmará esta información. Sus restos fueron enterrados en el cementerio central bajo los protocolos establecidos para un paciente con COVID-19.